Es muy importante trabajar con las mujeres, pero también es muy importante sensibilizar a los varones, que los varones puedan ejercer en toda plenitud su masculinidad sin necesidad de caer en actos de violencia o en actos de discriminación. Es por eso la importancia de empezar a inculcar, de empezar a fomentar desde casa las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas proponen replantear la idea de la masculinidad y desprender los roles de género adquiridos durante toda la vida. Las nuevas masculinidades buscan romper con ese modelo hegemónico e incorporar la perspectiva de género. ¡Gracias!